Mariam. ¿Mariam? ¿Y tú? Saúl. ¿Y tú? Yo voy a la edad de Tucci. ¿Y ustedes cómo ven esta tradición que estás acá en Pomucho? Bien, porque la aprendemos. ¿Lo aprenden? Ya se deshizo todo el pellejo y todo, ya lo venimos a limpiar. Cada cuatro años, así como está, venimos limpiando. Cada año ya venimos. Cada año, ok. Y es pieza por pieza, ¿no? Sí, pieza por pieza. Es el resto de mi mamá. ¿De su mamá? Sí, de mi mamá. ¿Cuánto más o menos se tarda limpiándolo cada año que viene? Como 50 minutos. ¿No 50 minutos? Sí, como 50 minutos, porque lo limpiamos bien. Mochileros, el día de hoy me encuentro en Pomucho, Campeche. Llegamos hasta aquí para poder grabar una de las tradiciones más importantes y únicas en todo México. Solo acá se hace. Así que si quieres saber de qué se trata, quédate en este video. Esto va a salir en Discovery Channel. Oye, no, la verdad me da mucho, me da mucha alegría ver cómo, pues, a pesar de que es un fallecimiento, lo toman aquí, ¿no? Estén con cariño, para recordar. ¿Qué es lo que le dirías a las generaciones que están creciendo acerca de esa tradición que se hace acá en Pomucho? Pues, que aprendan de esto que estamos haciendo nosotros, nuestros hijos, ¿sí? Porque el día que nosotros fallecimos, están viendo lo que estamos haciendo. Entonces, como esos son mis sobrinos, están viendo cómo estamos limpiando, con cariño, con felicidad, ¿va? Aproximadamente, ¿cuántos años tiene que tener el cuerpo para que ya se empiece a hacer la limpieza? Tres años. Tres años. Ya se deshizo todo el pellejo y todo, ya lo venimos a limpiar. Cada cuatro años, así como está, venimos limpiando. Cada año, ya venimos. Cada año, ok. Y es pieza por pieza, ¿no? Sí, pieza por pieza. Ok. Lo que es el costillo, la cabeza, los tobillos, todo eso. Venimos limpiando todo. ¿Qué es lo que pasa? Porque sí he visto algunos que están momificados. ¿Por qué pasa también esto? No, eso sí no sabe decirlo. Sí, sí necesita momificados. Momificados es cuando pasan más años y no se deshacen completamente. Sí, los embalsaman. ¿Los embalsaman? Sí, por eso no se deshacen. Pues esta es mi tierra, raza, esta es mi tierra, se llama Pomuch, pertenece al municipio de Xochacán, estado de Campeche. Es una tradición, carnal, única en México. Solamente la limpia de huesos aquí en Pomuch la puedes encontrar, que nos acerca la fecha de los finados que le conocimos por acá. O en otros lados es el día de muertos. Es una tradición, un ritual maya que se hace desde hace más de 150 años, tengo entendido. Si estoy equivocado, pues me corrige ahí mi banda, porque es lo que mi mamá me tiene contado. De hecho, igual tengo familia de ese lado, por mi mamá, parte de mi papá. Oye, y ahorita también me estabas comentando de tu suegro y así tu abuelo, ¿no? Que están de este lado. Ah, no, sí, sí, mira, son estos dos, todas estas partes de parte de mi familia. Mi suegro no es de aquí, mi suegro es de Susila, Yucatán, pero pues su hija y todo el rollo. Él vivía en Campeche, conozco a su hija y se viene a vivir con nosotros sus últimos cinco años de vida. Y pues lamentablemente él falleció hace cuatro meses, el 4 de julio. Y pues aquí... Bien pronto, ¿no? O sea, hace muy poco. Sí, que falleció hace... en julio, el julio pasado, el 4 de julio pasado falleció. Y ya tiene unos mesesitos que está descansando el tachito. Y pues mi abuelo que está acá, que falleció desde el 2011, pues no sé, motivos, no han sacado sus restos. Porque son tres años, tres años después de que fallecen, se saca la caja, ya está desintegrado el cuerpo, solo está la ropa con los huesos, el esqueleto. No, hay veces que la persona que fallece, pues no se deshace bien por medicamentos, que haya tomado alguna enfermedad, entonces se le vuelve a meter, así como al horno otra vez. Y lo vuelven a tapar el... Sí, se vuelve a tapar y se le saca de ahí dos años más, cinco años. Y si de plano ya no, pues si la familia decide, ya sabes que hay que se quede así mejor, o pues como está, pues ya momificados. No sé si ya viste que hay algunos momificados. Sí, 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 de hecho vimos hasta un torso y así varias cosas, este, pues que para mí es la primera vez que lo había visto, o sea, nunca me había tocado venir aquí, pero sí son datos y en... Sí, sí, se ve como, a la gente le parece como tétrico, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros no, y para nosotros es algo normal. Pues, hermano, en algún momento, pues estas personas formaron parte de familias, pues aquí están, o sea, no se van y pues no, no te puedo decir, es nuestra tradición, nuestra creencia, la forma de querer a nuestros seres queridos, ahora sí que en el siguiente paso que es la muerte, ¿me entiendes? Entonces no se van, se quedan con nosotros, nada más que su lugar de ellos, pues es aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Doña Matilde. Doña Matilde, ¿de qué le tocan ellos? Esa es mi papá y mi mamá, nuera, mi hijo, nuera también, esa es mi nieto. ¿Sí? Ah, el resto es mi mamá y mi papá. ¿Hace cuántos años que vienen a hacer la limpieza de ellos? Pues más verdad te voy a decir, uno lleva la cuenta, cada año lo venimos a limpiar así, lo cambian su ropa, creo que tiene ocho años. ¿Ocho años? ¿Hace cuánto que son difuntitos? Veinte años. Veinte años. ¿Y qué es lo que te transmite a ti venir a hacer? Pues es una tradición en Pomuch y no en muchos lados lo hacen. Nosotros, pues, gustosamente, nosotros cada año compramos su ropa, se cambian, todo, aquí de todo. De todo. Vamos a usar sus hijos, están contentos que están viniendo a limpiar a sus hijos. Pues no sé por qué piensa la gente, porque acá pierden mis nietos, están más chiquititos, no, no es nada de otro mundo, ¿verdad? O sea, no es nada malo. No, no es nada malo, nada. Hay que decir, ay, no nos vamos a llevar porque va a dar calentura. Nada de eso, están más contentos los restos que están acá, los niños, están viendo cómo están. Y al final de cuentas también ellos van aprendiendo, ¿no? Esta tradición. Sí, eso cuando crecen también ya lo están viendo también. Eso va a seguir. ¿Y tienes más familiares acá? Ahorita no está acá, están en su casa. En su casa. Pero acá, allá, ahí está mi esposo. Ok. Mi esposo tiene cuarenta años, ahorita está muerto. ¿Cuarenta años? Sí, mi esposo. Ah, él es de otro, Rosario está. Ok. Ajá. Y una pregunta más, bueno, si no es mucha molestia, igual si lo quiere contestar. ¿Cuál fue la causa por la que fallecieron sus papás? Pues mi papá, enfermedad. Enfermedad. Ahora mi mamá no. Eso, un choque le dieron allá de despido. ¿Un choque? Un choque. Ajá, se murió mi mamá. ¿En serio? Ah. Pasa aproximadamente como veinte años. Ahora, este, su, mi papá también es enfermedad que hizo. Enfermedad. Ah. Ahora mi esposo, eso, el tren lo majo. ¿El tren? Ah. Hace cuarenta años. Sí. Eso, el tren lo majo. Sí, de hecho, este, en gente, para los que no sepan, acá en Campeche, hay villas del tren, porque acá pasaba el ferrocarril. Ah, sí. Entonces, hace como cuarenta años todavía pasaba el ferrocarril y todo, ¿no? Todo debía. Es, 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 es que, ahora que pasa, está nuevo. Ajá, y mira, ahorita ya hay el tren Maya. Hay que tener mucho cuidado también con el tren Maya. Ah, sí, por eso lo hicieron allá, por eso, ¿eh? Sí. Ajá, porque mi esposo toma mucho, pero cuando lo, lo majaron, no está tomado. No, no estaba saliendo del trabajo. Mi esposa es, este, campesina. Raza, nos vamos a estar encontrando, o sea, algo que para nosotros va a ser muy sorprendente. Y, mira, esto, pues, viene siendo una familia. Aquí vienen, sí, bueno, aquí lo podemos ver más o menos, pero vienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, y todavía hay más cajas hacia allá. Don Eduardo, ¿a quién, a quién vino a limpiar? De mi mamá, es el resto de mi mamá. ¿De su mamá? Sí, de mi mamá. ¿Cuánto más o menos se tarda limpiándolo cada año que viene? Como medio, como cincuenta minutos. ¿Unos cincuenta minutos? Sí, como cincuenta minutos, porque lo limpiamos bien, sí. Sí, y eso es a cada año, le cambiamos su mantel y limpiamos todos los huesitos. ¿Ya hace qué tiempo que falleció su mamá, que viene cada año? Mi mamá tiene cuarenta y seis años que murió. Sí, cuarenta y seis años. ¿Y se tiene que dejar pasar tres años? Tres años, tres años para que se pueda deshacer la carne y ya empezar con los huesos, hacer limpieza con los huesos. Oye, una pregunta, algo, no sé si sea incómoda o profunda, pero al principio, al venir a limpiarlo, ¿le entraba ese tipo de sentimiento? Sí, porque pues esto, ellos nos enseñaron, también cuando sus padres murieron, también lo hacían. Entonces, ahorita, pues va a estar con papá y mamá. Sí, claro, así es. ¿Y en la ofrenda, qué es lo que más le gustaba a su papá y a su mamá? Pues la tradición de ofrendas es los pibipollos, a esta temporada, pibipollos, dulces, naranja dulce, plátano, lo que a uno le nazca al corazón, ponerlo en el altar. Se termina el rezo y se espera unos cuarenta minutos y ya se reparte lo que se va a repartir. Oye, ¿alguna enseñanza que le haya dejado su padre a usted? Pues es lo mismo, aprender a ser pibes, aprender a entregarlo, aprender esto de limpieza de sus huesitos y pues eso es lo que siempre se ha manejado desde que ellos fallecieron, es lo que nos inculcaron y eso seguimos hasta ahora. Muy bien, y de este lado pues también tenemos a Toñita, así conocida en el barrio, ¿no? A Toñita, ¿está limpiando a su abuela el día de hoy? Sí, mi abuelita. Oye, ¿y a quién más de su familia tiene aquí en el panteón de Pomucho? En este osario tenemos a tres, mis dos abuelitos, matrimonio y mi papá, estamos tres. ¿Y hace cuánto se rolan así entre familia de que vamos a limpiar, yo limpio este año? No, usted viene cada año. Sí, yo vengo con mi mamá, aún vive mi mamá, con ella vengo aquí a limpiar a mi hermano. Son aproximadamente las cinco de la tarde y bueno, seguimos viendo cómo familias siguen llegando al cementerio de Pomucho. Y como les comenté, habíamos llegado desde hace rato, pero igual por el sol, los familiares de estos difuntitos pues no vienen a limpiar, porque está muy fuerte el sol, ya a partir de las cuatro en adelante siguen limpiando y muchas veces también se quedan en la noche. ¿Vamos a continuar? Leticia. Leticia, ¿hace cuánto tiempo que tú vienes al panteón a limpiar a tus difuntos? Ya tiene rato. ¿Qué es lo que te transmite? Pues, es un deber de hacerlo. ¿Me podrías comentar quiénes son ellos? Esa es la abuelita de mi esposo. La abuelita de tu esposo. Y esta otra cajita. El abuelito. El abuelito de tu esposo. ¿Y tú tienes familiares igual acá? Ah, sí, mi mamá. Yo empecé a venir desde que empezamos a sacar a mi mamá. ¿Sí? Y desde ahí no has parado. No. ¿Esto se lo inculcas también a tus nietos, a tus hijos? A mis hijos. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy que están los niños ahí, ¿ellos lo ven normal? Sí. Lo digo porque yo sé que a Campo Mucho es una tradición. ¿Cómo se llaman ustedes? Mariam. ¿Cómo? Mariam. ¿Mariam? ¿Y tú? Saúl. Y ustedes, ¿cómo ven esta tradición que estás acá en Campo Mucho? Porque lo aprendemos. Lo aprenden. ¿Qué le dirían a esa generación que está creciendo? A esos niños al igual que ustedes. ¿Qué deben de hacer? Que lo aprendan. Lo aprendan. Sí. Y lo sigan haciendo, ¿no? En generación, tras generación. Sí. ¿Y alguna vez tú has limpiado algún difuntito? No. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Sí? ¿Te da nostalgia? ¿Sí? ¿Y tú? En esta ocasión venimos a Campo Mucho. Ya son aproximadamente las 7 de la noche. Y como pueden ver, todavía hay familias que están limpiando aquí a sus difuntos, a sus seres queridos. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, comparte, sígueme también en todas mis redes sociales. Y bueno, este fue un video más con Alejandro Chimbal.